Señora Denise, hay una clienta afuera que quiere hablar con usted De acuerdo, enseguida voy Hola, ¿querías hablar conmigo? El café está frío Sí, lo servimos así a propósito ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque no queremos que los clientes se queden todo el día con un café Nos gusta que se los tomen y se vayan de inmediato De acuerdo, voy a ser breve Bueno, te escucho ¿Qué crees que haces, Denise? ¿A qué te refieres? ¿Te estás divirtiendo mucho? ¿Crees que no lo sé? Infeliz No lo olvides ¿A qué estás jugando, Denise? ¿Me acusaron contigo? No, claro que no, ni siquiera sabe que estoy aquí Regresé muy tarde anoche del hospital Varys estaba dormido y recibió un mensaje a esa hora ¿Decidiste revisarlo? ¿Por qué? ¿No confías en tu novio? No me digas que ahora revisa su teléfono también Supongo que tú lo hacías No, pero podría darte una lista de cosas que he hecho y dártelas si la quieres Gracias, Denise Te juro que no me gusta apuñalar gente No es mi estilo Tienes razón Cierto Jamás serás la verdadera Denise Pero mira, tal vez pueda ser la Denise conservadora Vienes a presumir que eres la gran cosa Pero igual te estás lamentando Si yo fuera tú, ya habría volteado esta mesa También quieres sensuales fotografías en blanco y negro Pero no sabes ni posar para la cámara ¿Por qué no abres un jardín de té que sea lo opuesto a mi restaurante? Yo no puedo ser como tú, Denise Yo no podría vivir con tanto odio y con un corazón tan mal Bueno, dime qué es lo que quieres de mí porque no tengo tiempo Denise, Denise Lo has estado llamando a mitad de la noche Todos los mensajes que le mandas cuando estás ebria ¿Estás aquí para hacerme rendir cuentas? Así es ¿Cuál es tu problema? ¿Qué te importa? Puedo mandarle cualquier mensaje al padre de mi hijo Puedo llamarlo cuando sea Es el padre de mi hijo Puedo maldecir lo que quiera al padre de mi hijo ¿Qué te importa? Pero me involucras en todo eso, Denise ¿Lo estás haciendo pagar por estar conmigo? ¿Él te hizo algo así cuando estabas casada? ¿A qué te referías cuando te estás divirtiendo mucho? Hasta usaste mayúsculas Ya no eres una niña Espera, espera ¿Ahora tengo que explicarte cómo escribo mis mensajes? ¿Eh? ¿Pero a qué hemos llegado? ¿A qué hemos llegado? Vienes a mi lugar a querer que rinda cuentas Vienes a mi lugar a querer decirme cómo debo ser con Varys No grites Vienes a mi lugar a decirme que deje de gritar ¿Quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres? ¿Quieres que te lo diga? Yo soy la verdad en la vida de Varys Te guste o no Y si eso me lastimara a mí o a Varys Entonces todo lo que hagas o digas me importa Puedo hacerte rendir cuentas si es necesario Y puedo enseñarte cómo comportarte con Varys Estamos tratando de empezar una vida juntos Y no quiero tener a una persona de mal corazón como tú en mi vida No quiero una psicópata como tú en mi vida ¿Entiendes? ¿Ya acabaste? Sí, acabé Bueno, ahora lárgate de mi local ¡Gracias! No, no, no. ¿Mamá? ¡Mamá! ¿A dónde vas? ¡Mamá, abre la puerta! ¡Ábrela! ¡Mamá, ¿a dónde vas? Literalmente lo aniquilamos, amigo. Sí, no puedo hacer nada. Estaba cubierto de pintura y moretones en todo el cuerpo. ¿Lo vieron? Sí, sí, lo vimos. Arruinamos su ropa. ¡Oye, que la vas a el que pasa! ¡Basta, me duele! ¡Basta! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? ¡Ah! 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 ¡No siento, por favor, basta! ¡Lo siento, basta! ¡Por favor, basta! Son niños, señorita Denise. ¿Qué cree que estaba haciendo? ¿Le parece normal? Es normal que traigan pistolas de pintura a la escuela, pero no es normal lo que yo hice. ¿Esa es la solución? ¿En lugar de decirnos decidió aterrorizar a los niños en la escuela? Dirección. ¿No vio en qué estado estaban los niños? Temblaban como hojas. Le tienen miedo, señorita Denise, y los niños creen que es un monstruo. ¿Por qué un niño de nueve años piensa eso? El año pasado usted fue la que destruyó el baño de hombres. El de aquel evento. Eso lo sabemos. Escuche. Si necesita ayuda, debería hablar con un profesional. No tiene nada de malo, pero no puede seguir desquitando su ira con los niños. Porque solo le hace daño a Jan. Dígale al señor Varis que será quien lo recoja a partir de hoy, no usted. En toda mi carrera profesional es la primera vez que tengo que suspender a un padre de la escuela. ¡Felicidades! Jan lo lamento mucho. Por cierto, no tienes que amarme, es tu derecho. Tú eres tu propia persona. Si te sientes presionado por eso y es por mi culpa, recuérdame esta carta para que me calle, ¿de acuerdo? Oye, pequeño, ¿quieres ir por un helado? No, gracias. Bueno, cariño, deja de atormentarte. Ya quedó en el pasado. Y ellos son los que te hicieron enojar. Ellos también tienen culpa. ¿Y quién diablo se cree para pedirte explicaciones? Y en tu propio restaurante. Pensé que usted quería muchísimo a Gul. ¿Quién? ¿Hablas de mí? Sí, Varis le dice a todos que usted la quiere mucho. Por favor, es un tonto. Él no sabe nada. Gul finge ser un ángel, pero a mí no me engaña. Es una mujer escurridiza. Y tiene a mi hijo en su bolsillo.